Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar con una meditación guiada. Yo estoy dando un paseo meditativo. Estoy alrededor de una plaza, caminando. Así que si escuchan sonidos, vienen de afuera, de la plaza. Bueno, vamos a empezar. Ahora, nos vamos a poner en una posición cómoda, nos vamos a ubicar. Nos podemos sentar en una silla. Puede ser una silla con respaldo o sin respaldo. Lo importante es tener la espalda derecha. También puede ser en un safú, para los que tienen safú. O puede ser, podemos acostarnos en una colchoneta, en el piso. Vamos a estar cómodos. Bueno, entonces nos vamos ubicando. Y vamos a cerrar los ojos. Cerramos los ojos. Y comenzamos. Vamos a prestar atención a la respiración. Respiramos naturalmente. No forzamos, no hacemos ningún esfuerzo. Respiración natural. Escuchamos al cuerpo. ¿Cómo quiere respirar el cuerpo? El cuerpo ya tiene su inteligencia. No es necesario agregarle otra inteligencia aparte, porque ya el cuerpo sabe exactamente lo que necesita. Es decir, respiramos naturalmente. Nos relajamos. Empezamos a relajarnos. Si sentimos alguna tensión, alguna molestia, tratamos de aflojarla. Tratamos de reconocer las tensiones que tenemos en el cuerpo. Y aflojamos. Observamos los pensamientos que fluyen. No importa si son pensamientos negativos. Pueden aparecer malos recuerdos. Pueden aparecer muchas cosas. No importa. Los observamos. Que los dejamos pasar. Simplemente están ahí. Observamos todo lo que sucede. Observamos la respiración. Sentimos el cuerpo. Lo importante es que hay un proceso de observación. O sea... Si yo puedo observar... Entonces tiene que haber un observador. Entonces tiene que haber un observador. También tiene que haber... Un objeto observado. El objeto observado pueden ser los pensamientos. Puede ser la respiración. Y también hay un proceso de observación. Y también hay un proceso de observación. Tenemos esos tres elementos. El observador. El objeto observado. Y el proceso de observación. Respiramos. En este momento... Podemos sentir deseos de... De dejar la meditación. De abrir los ojos. Y empezar a hacer algo. La mente puede decir esas cosas. Pero... Vamos a seguir. Vamos a seguir meditando. Los primeros minutos tenemos que... Asentar la meditación. Es... Es hasta que... Se profundiza. Y después hace más natural... Meditarte. Los primeros minutos son más difíciles. Escuchamos los sonidos. Acá donde estoy hay sonidos. Yo estoy caminando. Dando un paseo. Pero estoy en meditación. Porque estoy observando. Yo observo... El celular en el que estoy grabando. Observo... Que estoy hablando. Está mi voz. Entonces hay... Un observador. Hay un objeto observado. Y un proceso de observación. Nos mantenemos en el momento presente. Estamos aquí y ahora. Si hay algún deseo de ir al pasado. Para recordar algo. Lo observamos. Pero nos situamos en el momento presente. En lo que estamos haciendo. Buscamos la quietud. Cuando me lo piso. Recién pasó una bicicleta muy cerca mía. Cosas que pasan cuando uno da un paseo meditativo. Y bueno. Es así. No pasó nada. Seguimos. Se estaba diciendo de la quietud. Y conectarnos con la quietud. Acá estoy llegando a un lugar donde hay más árboles. Está más silencioso. Nos conectamos con el momento presente. Seguimos respirando naturalmente. No hacemos ningún esfuerzo porque no hay que hacer nada. Simplemente estamos aquí y ahora. Prestamos atención a lo que sucede. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Hay algún aroma? ¿Algún olor en particular? ¿Tienen algún saumerio? ¿Algún incienso? ¿O no? ¿Cómo es el aire que están respirando? ¿Cómo es ese aire? ¿Cómo es la calidad de ese aire que están respirando? Acá, por ejemplo, hay árboles. Entonces, es bastante bueno el aire. Aunque estamos en la ciudad. Entonces, no es del todo bueno. Pero está perfecto. Es así. Y lo acepto como es. Y lo acepto como es. Y lo acepto como es. Nos conectamos con la nueva acción. En este momento no hay acción, hay observación, estamos en un proceso de meditación. No es necesario buscar nada. Dejemos que la meditación llegue sola. La meditación llega por sí misma. Bueno, estamos por terminar esta meditación. Ya estuvo muy bien. Si quieren seguir con los ojos cerrados, lo pueden hacer. Entonces ya este video se va a terminar. Después lo voy a editar en mi casa. Voy a armar el video con imágenes. Bueno, abrimos los ojos. No es necesario moverse por ahora. Simplemente abrimos los ojos. De a poco nos vamos levantando. Y bueno, vamos terminando con la meditación. Así que nos vemos en la próxima. Chau, chau.